Hola, mi nombre es Pachi Bardiñas, estamos aquí en Quicksilver Skating Vision. Skating Vision consiste en un evento de fotografía de skate, en la que participan 4 fotógrafos, 12 skaters y 4 cámaras. En este concurso lo que se premia es fotografía de skate. De lunes 1 a jueves estamos sacando fotos, el viernes día 5 vamos a revelarlo todo y el 6 vamos a hacer una exposición en la Galería Petit. Es una especie de concurso y una muestra artística para mostrar a la gente en qué consiste la fotografía de skate y de dónde sacar sitios en neumáticos en Bilbao. Elegimos el entorno de Bilbao porque es donde hacemos nosotros la revista. En mi grupo me ha tocado 3 buenos skaters que son Iván Mariño, Iván Rivado e Íñigo de Garza. Aquí de Filmer me ha tocado a Sergio Arroyo. En estos 4 días hemos patinado por todo Bilbao, diferentes spots, algunos con permiso porque sin permiso no se podían patinar, como por ejemplo en el puerto marítimo. Pues nada, aquí estamos un día soleado, a ver si nos dejan patinar en el spot este que es el puerto antiguo de Bilbao. Pues el puerto nuevo. No lo sabemos, algún día lo sabremos. No lo sabéis. No lo sabéis. Vamos a hacer los flashes para que llenemos un poco las sombras. Bueno, en principio lo que yo buscaba era hacer una foto más artística, un poco más tirando por el arte, pero tengo que ver las circunstancias y nos han dado favorables y al final, bueno, se lleva la típica foto de skate, que no está mal, pero bueno, es lo que yo finalmente buscaba. Es ha sido muy bonito aquí, muchos spots, buen weather, buenas vibras, una buena casa de equipo, y yo estaba con Pachi de Dogway y con Cristian, también jugando por Quicksilver, y Mena y Dani. No, 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 no. Pachi trying to sort something out with Dogway, making the big 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 jefe, looks bad. No more Rooftrick. 2 tries more for $25. I'm down. I'm trying to mount up to get all the trinkets and stuff together through the photo of Dominik Dietrich for the exhibition. Very 새롭 to be here. And this is our crew. All Quicksilver riders. This is Dominik Dietrich from Austria. también conocido como la energía de atomica. Y luego tenemos el señor Javier Benizabal de Basco, que es sobre ahí. Y luego tenemos Ross McGuern, de Ireland, también Quicksilverrider. Él viene después de hoy, así que no podemos presentar a él aquí, pero bueno, él viene, así que mañana. Y luego tenemos el señor León, el Quicksilverfilmer. ¿Quién está aquí? El Quicksilverrider Y ya estamos aquí para ver. El Quicksilverrider ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!